Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Vengo a esta marcha con el lema no hay más tiempo, nueva ley de VIH, y tiene que ver con que la ley que existe actualmente está desactualizada y necesitamos una nueva, y ya el proyecto que se presentó el año pasado perdió estado parlamentario y le pedimos a los legisladores que se hagan cargo de este tema, pues no hay más tiempo. Una de las consignas que pedimos en esta marcha es justamente la aplicación efectiva de la ley de dotación sexual integral. Es una ley súper importante para que todos los chiques, jóvenes y adolescentes, puedan entender lo que significa este movimiento, lo que significan las diferentes identidades y orientaciones, y para que no haya más discriminación en esta sociedad. Los principales sectores que se oponen a esto son los sectores que históricamente se oponen a las leyes de nuestro colectivo, los que se posicionan al aborto legal, los que se posicionan a matrimonio igualitario y identidades de género. Por eso es justamente el disfraz, haciendo alusión a que sin educación sexual no podemos garantizar el libre acceso a las distintas niñas, y no podemos dejar de hablar de esto por la cantidad de abusos que hay de parte de la Iglesia Católica. Es por eso el disfraz. Sin la educación sexual integral es muy difícil que un niño a una niña pueda discernir entre un abuso o no, y justamente uno de los principales exponentes del abuso sexual son los curas. Señor, señora, no seas diferente, se matan la otra vez, se ven la cara de la gente. ¡Aguante la marcha! ¡Aguanta! Presento, mi nombre es Maisen Cocle, para quienes me conocen. ¡Feliz marcha del Orgulho, ché! ¡Feliz orgulho, mergosa! ¡Qué alegría! Nos ha tocado un día un calor. Y yo encima me viste con esta huevada de chifón, nena. Ahora se usa hacer. Nada más. Porque podemos hacer. ¿Les gusta hacer? ¡Sí! ¿Somos o no somos? ¡No! ¡Por mi amor! Somos y cuando queremos nos ganchemos. Por supuesto. Yo a veces me hago encima también. ¡Ay, no! Soy de la provincia de Córdoba. Yo gané la elección nacional del Orgullo del año pasado en la provincia de San Luis. Una provincia donde visitamos todos los participantes que queremos tener esta hermosa corona para trabajar por la diversidad y la inclusión durante un año. Yo visito hace ya seis veces la provincia de Mendoza. La verdad que ha sido para mí un placer enorme volver y culminar ya mi tarea como Rey Nacional aquí en esta provincia. La verdad que me despido siendo Rey Nacional muy emocionado, muy encantado por participar y porque sé que hay muchas manos que se sumaron para esta hermosa lucha y esta gran lucha que tenemos todos. Por la inclusión y trabajar mucho por la diversidad sobre todo. Así que bueno, para mí como te dije es un placer enorme estar aquí, poder compartir y siempre decir que ni la lluvia ni el viento podrán borrar todas las huellas que nosotros vamos dejando. Así que un placer enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!